Radio Servicio Radio Servicio Radio Servicio ¡Vamos a llegar a la lucha! ¡Y venimos los conmojones! ¡Es la última y desventada! ¡Vamos a llegar a la lucha! ¡Vamos a llegar a la lucha! ¡Vamos a llegar a la lucha! ¡Vamos a llegar! ¡Y se le llega a la lucha! ¡No nos va a llegar! ¡Vamos a ir a la lucha! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Suscríbete al canal!